Me ha atendido bien, las cosas me ha explicado con claridad. La dedicación y compromiso para atender a los usuarios hacen que frases como esta sean repetidas por aquellos a quienes a diario atiende don Aníbal Molina, de 60 años, trabajador de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Me encanta mucho atender a las personas con necesidad de una ayuda social. Colmado de empatía y mucho cariño, como si se tratase de un familiar, atiende a los usuarios que visitan la sede central del MIRIS. Emocionado nos cuenta una de sus tantas experiencias. Y cuando revisé el padrón había sido incorporada a Pension 65. La señora se fue muy contenta, le salieron lágrimas, me agradeció tremendamente que después se fue a la procesión y me trajo una estampita del señor. Este ejemplar servidor del MIRIS vive comprometido también con los cuidados que le brinda su madre, Doña María, de 92 años, quien se ha convertido en el potente motivo que tiene Aníbal para seguir adelante. Siempre doy gracias a Dios por tenerla a mi lado. El barrio de Villa María del Triunfo, donde vive, no es la excepción de las bondades de Don Aníbal. Él asiste a la parroquia, ayuda a toda persona que puede y tiene una envidiable paciencia. Así lo hacen notar sus vecinos. Él siempre tiene esa paciencia y esas cualidades que realmente yo rescato y admiro. Siempre positivo, con un alto sentido de compromiso social y la vocación de servicio. Aníbal llega a diario feliz a su puesto de trabajo, con el ánimo al tope y dejando claro que lo suyo es estar presente para los que más lo necesitan. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.